Bien, vamos a seguir con la segunda sesión, sesión dedicada a construir el catálogo de Murillo. Realmente es una coincidencia bastante extraordinaria que, coincidiendo con esta exposición, se publican en un plazo de tiempo relativamente breve, pues una nueva monografía con catálogo razonado sobre Murillo del profesor Valdivieso del año 2010. Y este año está a punto de salir la monografía con catálogo razonado de dibujos redactado por la doctora Manuela Mena. Hace unas pocas semanas salió la segunda edición del catálogo de dibujos publicado por el profesor Jonathan Brown hace ya 30 años y que ha vuelto a aparecer con algunas novedades. Es una concentración de actividad sobre Murillo bastante notable. A los 30 años de la publicación de la gran monografía de Diego Angulo. Bien, pues nos parecía interesante en estas jornadas aprovechar de este ordinario trabajo que han hecho tanto el profesor Valdivieso como la doctora Mena y plantear cómo se construye el catálogo de un artista, cómo se construye el catálogo de Murillo. La primera conferencia la va a dar el profesor Enrique Valdivieso de la Universidad de Sevilla. No necesita mucha introducción en este lugar, una vida entera dedicada al arte sevillano, una autoridad muy conocida sobre sobre esta parte de la historia del arte y le damos la bienvenida al museo. Su conferencia durará una hora y a continuación habrá preguntas directamente a continuación. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por esta amable presentación. Muy buenos días a todos, queridos amigos y supongo que todos simpatizantes de Murillo. Hace 30 años, algo más de 30 años, 32, don Diego Angulo publicó su excepcional, extraordinaria e insuperable monografía de este artista, dedicada a este artista, en tres volúmenes que, por supuesto, está totalmente vigente en nuestros días. Quizás en este tiempo hay que señalar que desde 1981 que salió el libro hasta nuestros días han aparecido aproximadamente una treintena de nuevos Murillos, que son los que yo, con otros aspectos, he incorporado al catálogo junto con algunas aportaciones documentales y hemos presentado una nueva edición de un Murillo en nuevos tiempos, aquellos en que don Diego lo realizó. Don Diego realmente realizó su catálogo desde 1960 a 1980, esos 20 años fueron los de su elaboración. Bien, en aquellos momentos la Espasa Calpe, que se lo edita, vive momentos como el resto del país de Bonanza y se pudo hacer una excepcional edición en tres volúmenes, cosa que en nuestros días es absolutamente impensable. Naturalmente, yo he encontrado, por supuesto, no un mecenas convencional. Las editoriales se han retirado ya de editar libros en general y de Murillo en particular o de arte en términos estrictos. Es decir, nadie publica hoy día libros de arte porque son una ruina, no dan resultados económicos apetecibles a los editores y solo entidades, empresas particulares son las que, como en mi caso, las que patrocinan estos libros, que en mi caso se ha transformado en un solo volumen, bien cierto es que grueso, de 620 páginas y que tiene una aportación fundamental con respecto a Angulo y es que el libro viene fundamentalmente casi en un 95%, todo en color. Evidentemente, lo que sí que hay que decir es que a Murillo el blanco y negro le perjudican notablemente porque, entre otras cosas, fue un excepcional colorista. Y el color, aunque realmente ya en nuestros días no es el de antes porque la edición digital no es como las de hace 15 años con cuatricomías en que salían unas reproducciones excelentes, ahora la edición digital, en cuanto está un poco oscura la diapositiva, va negro y salen unos negros durísimos que perjudican notablemente a la reproducción, pero al parecer es notablemente barato y es de lo que se trata. Bien, aparte de eso, el tener que hacer el Murillo en un solo volumen me ha obligado a algo que va bastante con mi carácter que es ser claro, conciso y concreto. Conservar lo fundamental aportado por don Diego e introducir algunos aspectos novedosos y, entre esos aspectos novedosos, algunos que son aportaciones personales de mi persona como autor. De esta manera, yo he venido a culminar un proceso que se inició justamente en 1982, cuando el propio don Diego Angulo, en los últimos momentos de su vida y nuestro querido Alfonso Pérez Sánchez, nos encomendaron a Manuela Mena y a mí la realización del catálogo de Murillo para las exposiciones que se iban a celebrar en Madrid, en el Museo del Prado y en Londres, en la Royal Academy. Por lo tanto, desde 1982 he venido trabajando en Murillo, ya lo había hecho algunos años antes, organizé otras exposiciones en Sevilla en el mismo año 82 que se llamaba La Época de Murillo, donde se ponía el propio Murillo en el centro, algunas obras, sus antecesores, sus predecesores. Luego, en 1990, saqué una pequeña monografía que se titulaba Murillo, sombras de la tierra, luces del cielo. En 96, en el Focus, en Sevilla, hicimos una pequeña exposición con los Murillos de la colección de Isabel de Farnesio, de la que fui comisario, y después, concretamente, pues he ido publicando bastantes artículos, libros, sobre todo algunas aportaciones que creo que son fundamentales, acabamos de recordar hace unos momentos, sobre las cuatro estaciones que figuraban en el inventario de Justino de Neve. Bien, el catálogo que he presentado hace dos años sobre Murillo intenta, concretamente, aclarar, ampliar y definir un tema que parecía que no se había presentado nunca por no haberse podido profundizar sobre él, las raíces de Murillo. ¿De dónde viene? Todo el mundo tiene su prehistoria, todo el mundo tiene antecedentes. Y hasta hace poco parecía que Murillo se presentaba como un fenómeno que irrumpe de pronto, excepcional, extraordinario, con un talento ilimitado y que crea una producción absolutamente diferenciada de lo que hasta entonces se había estado en Sevilla. No es ciertamente así. Hay una personalidad que, por fortuna, he podido estudiar, y sobre todo he podido estudiar desde que, en 1985, en compañía de mi compañero ya fallecido, Juan Miguel Serrera, publicamos la pintura del primer tercio del siglo XVII en Sevilla, donde un capítulo estaba dedicado a Juan del Castillo. Juan del Castillo, desde que lo dice Palomino, y no hay por qué dudarlo, es el maestro de Murillo. Lo era, entre otras cosas, porque era de la familia, aunque eran políticos, era primo político. Pero en aquella época en que los gremios se movían por lazos fortísimamente familiares, bastaba ser primo político para ser admitido, para ser tutelado, protegido y para ser, además, enseñado. Juan del Castillo es el maestro de Murillo, por lo tanto, es el que le enseña. ¿Y qué le enseña? Hasta hace poco no se podía saber porque no se conocía el catálogo de Juan del Castillo. Y ahora, por fortuna, sí se ha conocido y hemos podido ver cuáles son, y algunas imágenes voy a presentar en este sentido, que lo pueden evidenciar, cuál es lo que le enseña Castillo a Murillo y cómo Murillo, eso sí, lo multiplica por diez. Todo lo que aprende lo multiplica por diez. Y luego ya, naturalmente, a partir de 1950-55, a unas velocidades verdaderamente asombrosas y desconcertantes en algunas ocasiones. Bien, por lo tanto, Juan del Castillo le proporciona, por ejemplo, Murillo es el pintor de la Inmaculada. Juan del Castillo pinta numerosas Inmaculadas. Murillo es el gran artífice de la creación de la pintura de los niños pícaros, de los niños mendigos. Pues bien, el tema infantil ya está ensayado, como vamos a ver a través de las imágenes, por Juan del Castillo. Y otra cosa que es verdaderamente admirable y es que Murillo es un magnífico anatónomo, es decir, que domina perfectamente la anatomía. Eso, por una parte, es por una causa fundamental y es porque hay que decir que la anatomía no es dominada. Uno ve un desnudo de Pacheco y se echa a correr, es un absoluto desastre. La anatomía no se practicaba en los talleres sevillanos porque era tema de desnudo. Y el tema de desnudo, queridos amigos, estaba absolutamente prohibido por la Inquisición. Ni hombre ni mujer, por supuesto, podía desnudarse delante de un pintor en un estudio, a no ser, como algunos hicieron, a escondidas y sin dejar testigos para no ser denunciados al santo tribunal. De tal manera que la anatomía que magníficamente desarrolla Murillo, entre otras cosas porque la anatomía se estudió ya en la academia que fundó Murillo en 1655 con Herrera el Mozo, una de las clases era anatomía. Y allí sí tienen permiso para tener modelos, modelos desnudos que dibujan. Pero fijaros bien, hasta 1655 no hay potestad ni libertad para ensayar el desnudo en la pintura. Y quien dice desnudo no dice desnudo total, sino un torso de de San Juan Bautista, un torso de Cristo, partes de un Cristo crucificado y partes de la anatomía humana que habían de quedar al desnudo. Bien, por lo tanto, ese interés que tiene Murillo por la anatomía le viene dado por su maestro, como vamos a ver en algunas imágenes. Y después, por supuesto, a la hora de entender la pintura de Murillo en términos generales y, sobre todo, definirla y diferenciarla de lo que había sido anteriormente. De la generación anterior a Murillo es Zurbarán. Zurbarán es hierático, solemne, monumental, profundo, trascendente, interiorizante. En Zurbarán nunca nadie sonríe, jamás. Murillo es el pintor de la sonrisa. Pero ¿por qué? Porque han cambiado los tiempos, porque la Iglesia, sobre todo la Iglesia, no mantiene ese control tan estricto de la contrarreforma, de severidad, de rigor, de penitencia, de piedad, de sacrificio, de abstinencia, de castidad, sin todas esas recomendaciones que hace la Iglesia a los fieles y que los artistas no hacían otra cosa más que intentar interpretar a través de la pintura. Y, por otra parte, señalar algo que es fundamental en Murillo es que los tiempos que corren cuando transcurre la vida de Murillo son tiempos en que, evidentemente, había que ser misericordiosos, había que ser caritativos, había que ser generosos, porque eran muy malos tiempos. La peste de 1649 dejó a Sevilla con la mitad de sus habitantes. En el 49 había 120.000 habitantes. En el año 51 había 60.000. Habían muerto la mitad de los sevillanos. Entre otros, Martín de Montañez, el escultor, se fue con la peste. Bien, son tiempos en que la ciudad queda absolutamente destrozada, con familias enteras que habían desaparecido, con casas que quedan abandonadas, que quedan en ruinas, sobre las cuales, naturalmente, el desastre del derribo se acomete en muy poco tiempo porque una casa que no se cuida su tejado a los cinco años se hunde, sobre todo aquellas casas de aquel entonces. Años, por otra parte, de pobreza, años de hambruna, años de enfermedad, años en que la gente sufre y años en que la gente está esperando que desde arriba le sonrían, que les abran los brazos, que les entiendan con cariño, con comprensión, con emoción. Y es lo que hace Murillo perfectamente. Murillo desdramatiza la pintura religiosa que era severa y era rigurosa en tiempos de Zurbarán y a partir de los años 50, sobre todo, Murillo hace una pintura donde el cielo sonríe a la tierra y donde los personajes de arriba abren los brazos a los personajes de la tierra, los abrazan y los estrechan contra ellos. Y donde todo el mundo, a pesar de las dificultades, tiene aire para respirar, ganas de vivir como los niños pícaros y mendigos, que luego veremos que no tienen familia, la han perdido, muchos se han quedado huérfanos con la peste y, sin embargo, viven del aire, viven de su astucia y viven de su ingenio. Por lo tanto, Murillo desdramatiza el sentimiento religioso en una época en que era absolutamente necesario. Y, naturalmente, su arte es mucho más amable, su arte es mucho más popular. Bien, en estos términos entendemos muy bien la pintura de este artista, una pintura que, evidentemente, está realizada para abrir unos horizontes al espíritu y al alma que anteriormente no existían. Bien, ya se había hecho, yo lo he intentado en el catálogo, también definir perfectamente la evolución de su estilo con más, podríamos, precisión y claridad, señalando una primera época en que se forma, de 1645 a 1655, en que busca su técnica personal y, luego, ya un periodo larguísimo de plenitud, de 1655 hasta su muerte, en el 82, que son cuartos de siglo de plenitud, de continua mejora, de continuo perfeccionamiento, tanto en el dibujo como en el color. Otro capítulo que he intentado ensayar con más desarrollo es el de la fama de Murillo. Como Murillo es famoso en vida, es famoso después a lo largo del siglo XVIII y es famoso durante el siglo XIX. Esa Inmaculada de los Venerables que hemos visto anteriormente alcanzó, cuando se vendió por parte de Soule y la compró el gobierno francés para entregarla al Museo del Louvre, alcanzó el precio máximo que nunca se había pagado por ningún cuadro en la historia. Eso indica que era un pintor con una fama verdaderamente excepcional. De tal manera que se estudia hasta el momento culminante de su fama, pero se estudia también el momento de su decadencia, en el momento en que, por haberse impreso a Murillo en exceso con muy mala calidad, con penosos colores, en aparecer en postales, en aparecer en cromos, en aparecer en recordatorios de primera comunión, en aparecer en cajas de membrillo, en chocolatín, en dulce de almíbar. Es decir, la imagen de Murillo terriblemente deteriorada por copias y copias a través y reimpresiones, cae en el gusto general diciendo que Murillo era un pintor amable, demasiado amable, demasiado azucarado, demasiado sentimental, solo apto para viejecitas que esperan encontrar consuelo en esas imágenes tan edulcoradas. Y realmente, pues, se entra en el siglo XX con un decaimiento de su fama bastante notable. Hasta que realmente, en torno a 1950, don Diego Angulo comenzó a reivindicar a Murillo, comenzó a ir publicando progresivamente las novedades, las muchísimas novedades que él tuvo, comenzó a atribuirle obras con una precisión verdaderamente absoluta. Don Diego Angulo es un personaje absolutamente inimitable en la crítica de la historia del arte, puesto que vamos a suponer que en Murillo hace 100 atribuciones a este artista. Se equivoca en una, es decir, el 99% acierta. Bien cierto que don Diego Angulo era el colmo de la prudencia, de la discreción, del tacto, del cuidado, pero evidentemente no llegó, casi no, hubiera sido perfecto e inmortal si no llega a equivocarse nunca. Solo poquísimas veces lo hace y cuando lo hace evidentemente es porque las pruebas o las apoyaturas no le refuerzan. Bien, después en el catálogo de Murillo he procurado precisar modalidades iconográficas, estudiar el porqué y el cómo, a qué resultados obedecen devociones como a la Magdalena, a San Francisco, a San Antonio, o concretamente estudiar los grandes ciclos que él acomete, que es el ciclo de San Francisco, el ciclo de los capuchinos, el ciclo de Santa María la Blanca, el ciclo de la caridad, es decir, todos esos conjuntos que a lo largo del tiempo va realizando y que son verdaderamente excepcionales. Bien, a don Diego Angulo no le llegó la época de la iconografía, no estaba Panosky, estaba de moda, pero me da la impresión de lo poco que hablé con él en los últimos años de su vida, Panosky no le hacía ninguna gracia a don Diego Angulo. Y él no fue muy propicio a las interpretaciones iconográficas que luego evidentemente han triunfado y que son, hay que reconocerlo, que son fundamentales. También la interpretación iconográfica tiene sus capítulos en este libro con aspectos referidos a la Inmaculada, a San José, a la infancia de Jesús, a la infancia de la pasión y muerte. También recogemos en el catálogo, por supuesto, los temas populares, estos temas tan interesantes de los niños pícaros y mendigos, que luego comentaremos a través de una imagen, y, por supuesto, los retratos. Creo que una de las principales aportaciones fue haber dado con la clave de esas cuatro estaciones que tenía Justino de Neve en su catálogo y haber encontrado la primavera, ahora la veremos por imagen, y haber encontrado el verano, que fue el hilo del que yo tiré para sacar las cuatro estaciones. Bien, por lo tanto, el libro tiene esas orientaciones de carácter estructurales y luego tiene una aportación que he ensayado, no por primera vez, pero sí con la extensión definitiva, para darlo personalidad, reconstrucciones. Es decir, las pinturas que hoy vemos en los distintos museos de España o del mundo de Murillo no fueron hechas para los museos, fueron hechas para retablos, retablos de iglesia, fueron hechas para sacristías, fueron hechas para claustros, fueron hechas para refectorios, fueron hechas para salas capitulares. Es decir, un lugar muy determinado donde se las componía con la perspectiva que la altura tenía, con la luz que recibía de las ventanas y los colores dependían de la iluminación que ese cuadro tenía en el lugar donde estaba colocado. Pues bien, he hecho reconstrucciones que evidentemente nos muestran a las pinturas no separadas de sus retablos, sino los retablos con las pinturas. Y en algunos casos los retablos se han conservado. Los franceses, que por cierto, pues se habla normalmente que los franceses se llevaron las pinturas. Yo me quiero permitir decir clara y rotundamente que los franceses nos robaron con un latrocinio tan salvaje y tan atroz que muy pocas veces se ha producido en la historia del arte. Y por supuesto, bien cierto es que no haya posibilidades jurídicas para que ese patrimonio robado por los franceses en 1810, concretamente 10 y 11, vuelva, pero por lo menos decirlo y saberlo que fuimos salvajemente despojados de un patrimonio que desgraciadamente era de la ciudad y que hoy, sin embargo, pues no tiene. Bien, bien cierto es que luego vino la desamortización de Medizábal y peor que peor todavía y luego vino la gloriosa del 68, peor todavía, luego vino la República, vino la Guerra Civil y hachazo tras hachazo el patrimonio artístico sevillano y concretamente las obras de Murillo han sufrido graves circunstancias. Bien, por lo tanto, esas reconstrucciones a las cuales voy a dedicar la parte final de la charla nos van a mostrar cómo serían las obras en su lugar de origen, lo cual tiene un gran interés. Bien, vamos a comenzar viendo algunas imágenes. Por ejemplo, ahí tienen clarísimamente Juan del Castillo. Juan del Castillo, el bautismo de Cristo. Figuémonos bien, esto es de hacia 1636. Murillo ha nacido en el 18, es decir, Murillo ve pintar y, posiblemente, Murillo como ayudante interviene en esto, como ayudante. Pero fijémonos el interés de Juan del Castillo en este bautismo de Cristo, en la anatomía del Cristo que está en el Jordán recibiendo el agua del bautista. Esta anatomía le es enseñada al joven Murillo y se le recomienda, sin duda alguna, como uno de los elementos fundamentales para construir perfectamente los cuadros. Y, evidentemente, no incurrir en esos defectos de Pacheco que pintaba, cuando tenía que pintar un desnudo de este tipo, lo pintaba de memoria y son verdaderamente insoportables, de mala calidad artística que tienen. Bien, seguimos y vemos concretamente, fíjense bien, en el rótulo. Juan del Castillo, San Juanito atendido por los ángeles. El tema infantil aparece por primera vez en la pintura sevillana, concretamente en Juan del Castillo. Y de aquí, de este tema, de estos angelitos que sirven, por cierto, le están sirviendo a San Juan miel sobre hojuelas, que es una frase que anunciamos en nuestros días, hojuelas con miel, que le reconfortan después de haber estado simbólicamente, porque es un niño, después de haber estado en el desierto. Esto es importantísimo para Murillo. El hecho que, desde su aprendizaje, él ya maneja los temas infantiles como argumentos importantes dentro de la pintura. Fíjense bien, en un retablo de Sevilla, en la parte alta, esto está sacado con teleobjetivo, pero aquí tenemos un tema de San Juanito, de San Juan Bautista Niño, en el desierto, bajo un árbol frutal, con el cordero simbólico. Este gusto por la infancia, por la dulzura, la amabilidad, la ternura de lo infantil que Murillo desarrolla de una manera verdaderamente excepcional, eso lo tiene ya con su maestro Juan del Castillo. Y estos eran aspectos que no se habían tratado. Bien, pasamos concretamente a la consecuencia de todo ello, y esto sirve para explicar en términos generales los temas infantiles de Murillo, los niños pícaros. Estos niños pícaros, maravillosamente dibujados y perfectamente realistas, se nos ofrecen como fruto de una realidad social. Una realidad social que, evidentemente, en este caso puede tener un aspecto negativo desde el punto de vista legal y desde el punto de vista moral. El juego de los dados estaba rigurosamente prohibido, decían los textos de la ley, por las muchas ofensas a Dios que se cometen en su desarrollo y por las peleas, los insultos y las blasfemias que se pronuncian durante su ejercicio también. Bien, pues aquí tenemos, sin embargo, a que Murillo no tiene en cuenta que estos niños pueden estar delinquiendo. Son unos niños mendigos, pícaros, astutos, probablemente sin familia, que se reúnen en solitario a las afueras de la ciudad, junto con un murallón en ruinas que hay al fondo, juegan a los dados, mientras que otro hace una de sus ocupaciones fundamentales, que era comer, comer, comer durante todo el día, para llenar la andorga de manera satisfatoria. Y nunca les falta. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, tienen algunas monedas que han robado o han sisado a alguna persona para comprarse una tarta de manzana o para saltar las tapias de un huerto y, como aquí, coger membrillos, coger frutas, coger uvas y, pues, tener para sobrevivir durante el día del aire, pero con astucia, con inteligencia y con habilidad. Murillo podía haber condenado a estos niños por jugar a los dados, algo rigurosamente prohibido. No lo hace porque ve que son inofensivos, que son buenos, intrínsecamente buenos, estos niños que viven, sin embargo, al filo del margen de la ley. Bien, estas circunstancias y otras anotaciones las realizo en el trabajo, en el capítulo dedicado a la pintura de género, a la pintura de costumbres. Y, por supuesto, con respecto a la primavera, que me vino el pensamiento y la redacción como consecuencia del hallazgo de esta pintura, que se me fue suministrada desde Londres cuando estaba en el comercio de arte, para preguntarme si era de Murillo. Y, por supuesto, la contestación fue absoluta, lo era. Angulo no la había dado porque no la había oído que existía, pero no la conocía físicamente. Y esta representación de este muchacho con espigas en el turbante de arriba, un poco exótico el turbante, lo mismo que es exótica la primavera, es el verano, es el trigo, el verano, la época estival y los frutos del verano. Y de ahí, naturalmente, intuí rápidamente que esta era la primavera. No han aparecido ni el invierno ni el otoño. Algún día aparecerán, seguramente, y podremos ya reconstruir las cuatro estaciones. Miren ustedes, sobre esta deliciosa primavera, deliciosa, inocente, pura y casta primavera, se han escrito barbaridades. Se han escrito que es una niña deshonesta, una cortesana, que, a través de esa sonrisa desvergonzada, vende su cuerpo o intenta vender su cuerpo. Bien, esto me dio a mí pie para un segundo artículo que publiqué en Archivo Español de Arte sobre la imposibilidad que Murillo tenga cuadros de tema erótico. Erótico, imposible. Primero, porque la Inquisición se lo hubiera prohibido. Y segundo, porque su propia moral y su propia formación y sus propias convicciones católicas se lo impedían, se lo hubieran impedido. Y, por supuesto, si Murillo hubiera pintado cuadros indecentes, como se ha dicho, hubiera ido derecho al tribunal de la Santa Inquisición y hubiera tenido que rendir cuentas. Por lo tanto, esta primavera no es más que una lozana y exótica, quizás también, como en el verano, una casta y honesta representante del nacimiento de la vida, en todo caso, el nacimiento del amor, pero un amor puro, honesto y casto, como puede vislumbrarse claramente a través de la imagen. Aquí está el verano, que acabamos de comentar. Y pasamos a señalar, por ejemplo, aspectos que, en este caso, vienen dados por las reconstrucciones de posibles retablos que tuvieron las pinturas. En este caso, esta pintura que veis ahí, a las derechas, está en el Palacio Arzobispal de Sevilla, viene de un convento dominico, donde hoy en el Palacio Arzobispal de Sevilla está con una moldura muy insípida encima de una puerta. Esto, sin embargo, tuvo su retablo. O sea, esto va con aquello que os señalaba al principio sobre la relación que hay que poner los cuadros con los posibles elementos decorativos que los albergaban. Es un cuadro con su banco, con sus columnas, con su friso, con su ático. El ático está inventado, es una trinidad, pero así es como habría que ver las pinturas y no sueltas y aisladas y, por otra parte, sin atención desde el punto de vista de la luz ni de la composición. En 1645, Murillo debuta, se pone de tiros largos, en la historia de la pintura, realizando las pinturas para el claustro chico de San Francisco. Hoy día, el convento de San Francisco de Sevilla es una enorme, inmensa y desoladora plaza, la llamada, orgullosamente, Plaza Nueva. Pues en esta Plaza Nueva estaría un claustro como este, que es un claustro mudéjar, donde él tendría las pinturas. Hoy día, cada pintura de estas que veis colocada bajo los arcos está en un museo del mundo. Sin embargo, estas pinturas estaban hechas para que, en conjunto, sirviesen de catequesis de la grandeza, de la gloria, de los milagros, de la santidad y de la importancia de la orden franciscana a lo largo de la historia. El saqueo de los franceses, infame saqueo, que se lleva a las pinturas y después se reparten por distintos museos del mundo, ha fragmentado programas iconográficos que tenían una claridad y una oportunidad verdaderamente directa. Ahora, cada uno en un museo, por ejemplo, el primero que aparece a la derecha está en la Academia de aquí, de San Fernando de Madrid. Pues muy bien, esto no era más que una exaltación de la penitencia, de la vida sacrificada, adusta, austera, sobria que el santo franciscano realizó y luego los milagros que fueron realizando distintos franciscanos a lo largo de la historia. Insisto, hoy los cuadros aislados no tienen ningún sentido y si hoy, gracias a unas imágenes como esta, podíamos cerrar los ojos, imaginarnos que estamos en el túnel del tiempo y recorrer los claustros de San Francisco, pues podíamos tener el programa de esta casi veintena de cuadros de la vida de este artista que allí estaban. Bien, seguimos y vemos concretamente en el Museo Pitti de Florencia está esta maravillosa Virgen del Rosario. Era del convento del Carmen de Sevilla y nos dicen los Pons, entre otros, nos dice que estaba en la sacristía. La sacristía es donde los carmelitas entran y salen a ponerse sus ropas litúrgicas o a dejarlas después de haber actuado en el coro, en la misa, en la confesión, en cualquier ceremonia y, naturalmente, entrarían en la sacristía, inclinarían la cabeza delante de la señora, se encomendarían a ella, la pedirían protección y, naturalmente, la honrarían desde el punto de vista de la palabra y de la mente. Tendría un retablito, estaba en un retablo, según nos dice Pons, y nos hemos inventado este pequeño retablo para indicar la enorme diferencia que hay entre ver la pintura hoy sola a consumar con el Palacio Pitti o a verla allí, para donde fue creada, en la sacristía, para servir de guía, de luz y de alimento espiritual a los carmelitas sevillanos. En 1650 se hundió toda la parte alta del convento de San Francisco. En 1655 se recompone por completo el convento y en lo alto de la bóveda, sobre el arco toral que enmarcaba el presbiterio, se coloca una inmaculada, la primera gran inmaculada que conocemos de Murillo. La llaman la colosal. ¿Pero por qué era grande? Porque había de ser vista a 20 metros de altura. ¿Y por qué hoy, cuando la vemos de frente, no funciona? Porque está hecha para ser vista con una perspectiva de abajo a arriba en oblicuo. Y, por lo tanto, vista de frente no funciona. No está bien pintada, dicen algunos críticos. Bueno, no está perfectamente pintada. Lo que pasa es que tiene unas proporciones y tiene un desarrollo espacial de acuerdo a la perspectiva en oblicuo. Y, por lo tanto, así sí funciona, vista en oblicuo. Y ahí tenéis la imagen arriba del arco. Está hecha para que desde arriba la Virgen amparase, protegiese, defendiese a los franciscanos en este caso. Y que, naturalmente, los franciscanos, por esta parte, son los grandes defensores de la Inmaculada, por contrario de los dominicos, que fueron los detractores. Los franciscanos y dominicos en Sevilla estuvieron a la greña durante muchos años porque los dominicos no admitían el dogma y los franciscanos lo defendían y lo propugnaban con un entusiasmo arrollador. Bien, pues ahí tenéis la colosal. ¿Dónde estaba? ¿Cómo fue pintada? ¿Con qué luz? ¿Con qué formas? ¿Y con qué esquema? Para ser justamente vista, insisto, en oblicuo y con 20 metros de distancia con respecto al ojo del espectador. El Museo del Prado posee estas dos magníficas pinturas que don Diego Angulo, en su prodigiosa intuición, sospechaba que venían del convento de San Clemente. Luego su discípulo Valdivieso ha ido al convento de San Clemente, ha recorrido la iglesia con minución precisa y justamente en el presbiterio, a derecha y a izquierda del altar mayor, hay dos huecos vacíos donde estuvieron estas pinturas en sus retablos. El San Bernardo está justificado porque es un benedictino. ¿Un Bernardo? ¿Los Bernardo son benedictinos? No. Vamos a ver de vez en cuando en una frase de estas. Bueno, el hecho es que San Bernardo, patrono de las monjas de este convento, recibe como premio la leche de la Virgen. Bien, un tema que en aquella época no había obstáculos en representar y que hoy día hay algunos que lo toman como un tema erótico, como un tema, en fin, no creo que haya mayor recompensa para un santo de aquella época desde lo mismo que el niño se lactaba bajo los prechos de su madre participar de ese exquisito alimento y reforzarse espiritualmente sobre él. Y después, concretamente, está la imposición de la casulla a San Ildefonso, también en el Museo del Prado, procedente de San Clemente, que tendría estos retablos parecidos a estos y que, naturalmente, San Clemente había sido protector de las benedictinas de Toledo y, realmente, también San Clemente, San Ildefonso, quiero decir, había sido en su juventud alumno de San Isidoro en Sevilla y de ahí que se le represente en esta ciudad. Bien, son la propuesta de los antiguos retablos que pudieron tener estas pinturas cuando se encontraban en el convento de San Clemente como, al parecer, parece que bien. Bien, tres pinturas de la vida de San Juan Bautista en el refectorio del convento de San Leandro. Hoy día, cada una en un museo diferente del mundo. Había una tercera, una cuarta. Había una tercera y seguía una cuarta. Quería decir que esta cuarta se ha perdido. Por eso solo podemos hacer la reconstrucción de cómo sería el refectorio, cómo estarían las pinturas en el refectorio. Otros refectorios tienen artesonado de madera, tienen zócalos de azulejos, tienen mesas de época y suelo. Bien, el refectorio de San Clemente existe todavía, pero muy transformado en el siglo XIX. Nosotros le hemos dado la apariencia que podía tener en esa época, en el barroco, y, sobre todo, con la presencia de los cuadros de San Juan Bautista, que harían una catequesis a un culto fundamental en todos los conventos femeninos de Sevilla, que tienen casi todos, sin exclusión, altares dedicados al evangelista, San Juan Evangelista, y altares dedicados al otro lado de la nave, al bautista. En este caso, lo tuvieron en el refectorio. Al parecer, estuvieron hasta el siglo XVIII en el refectorio, hasta que la presión económica hizo que las monjas lo vendieran. Estos no fueron expoliados, pero no fueron expoliados porque ya, previamente, las monjitas, como siempre, pobres y sin recursos, los habían tenido que vender. Bien, seguimos y vemos ahora, a continuación, he dado aquí, vaya, he dado una tecla equivocada, como de costumbre en mí, y esto se ha atascado. ¿Alguien tiene compasión de este pobre inútil con los… Esto se ha dado aquí. Mira, a ver. Ahí. Vamos a ver. Laudeo. Hace poco ha estado en Sevilla esta pintura, La Resurrección, que hoy pertenece a la Academia de San Fernando de Madrid. Esta pintura de La Resurrección estuvo en Sevilla, por supuesto, y estuvo en el convento de la Merced Calzada, hoy museo de la ciudad. Se la llevaron, por supuesto, los franceses. Es de los pocos cuadros que, sacados de Seille por los franceses, no llegaron a marchar a París. Se quedó en Madrid y pasó, por supuesto, a la Academia, y la Academia ya, como otros tantos de Murillo, en estas circunstancias, se ha acuerdado. Fijaros qué retablo tan hermoso, tan espléndido, para reforzar el triunfo excepcional de Cristo, la potencia de su subida a los cielos, y lo que habría, muy probablemente, arriba en el ático, que eso es una suposición nuestra, mía, concretamente, que es un Padre Eterno esperándole con los brazos abiertos. Pues bien, de un Padre Eterno de Murillo, lo hemos sacado y lo hemos colocado para dar idea de cómo serían, insisto, en esta introducción, os lo he dicho muy claramente, cómo pudieron ser los cuadros en su origen y cómo son ahora, otra vez. He hecho otra vez, ¿qué hago? Otra vez. Otra vez, daba ahí. ¿Ya? Voy a tapar el botón equivocado. Bien. Una de las joyas que posee hoy el Museo del Louvre es esta virgen con el niño, Santa Isabel y San Juanito. Hoy está con una modesta moldura y está en colección de una magnífica sala española, del Museo del Louvre, que siempre que visito lo hago con los puños cerrados, fuertemente enfadado, encordeado, porque todo procede del esponio. Todo. No hay una sola pintura que hayan comprado los franceses de la sala española, de muy poca. Bueno, probablemente esté exagerando, pero que cuando la ves y dices, esta es la típica obra por su tamaño que viene de una capilla privada. Los ricos, mercaderes, banqueros, comerciantes, tienen casi todos, con permiso del obispo, capilla privada en sus casas palacios de Sevilla. Así se exponían los cuadros, con estos deliciosos retablitos y con estas deliciosas molduras que dan a las imágenes una trascendencia que duplica su calidad y duplica su interés. Bien. Bien, muy brevemente, han sido expuestas anteriormente. Yo creo que las pinturas de Santa María de la Blanca no estaban cortadas en los laterales. Sobre todo, la primera de arriba, el triunfo de la Eucaristía que veis, que tiene un corte verdaderamente exagerado, eran, yo creo que eran de medio punto y se encajaban perfectamente en su espacio en Santa María de la Blanca. Esto lo hace Sul para acomodar los cuadros a su casa de París. Y es una salvajada absoluta el haber cortado, sobre todo el de arriba, de una manera tan espectacular, la pintura. Bien, seguimos y vemos concretamente las dos naves de Santa María de la Blanca. Lo hemos visto antes perfectamente, no voy a perder mucho el tiempo, pero para que veamos el efecto maravilloso que hacían las pinturas en su lugar de origen. Bien, esta es la reconstrucción del altar de las fiestas de Santa María de la Blanca, que encargué a un magnífico profesor de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, Alberto Oliver, que hizo esta reconstrucción, creo que es de Justicia, que se pronuncia aquí su nombre, y le da ese maravilloso color que nos hace por un momento ensoñar con cómo fue el altar de las fiestas que se pone en la calle, en la plaza. Yo, a este respecto, de lo que hemos visto antes, tengo una leve discrepancia, no muy grave, en señalar que la Inmaculada que se pone en el centro yo no creo que sea la de los Venerables, por dos razones. Primero, porque la Inmaculada de los Venerables creo que es 10 o 12 años más tarde. Y segundo, lo del marco. Lo del marco no tiene excesivamente singularidad. Hay muchos marcos tallados con los símbolos de la Inmaculada en la Sevilla de la segunda mitad del siglo XVII, uno de ellos concretamente en la Santa Caridad. De manera que, bien, la verdad que queda preciosa la Inmaculada de los Venerables en el centro, pero yo pienso que es precisamente un poco más tarde y que el marco puede ser cualquier otro de los muchos que en honor a la Inmaculada se construían con sus símbolos y con sus alegorías de las letanías. Bien, es una pequeña discrepancia que apenas tiene importancia. Hoy día, en el Museo de Sevilla, gracias a la siguiente estratagema de los franciscanos, se conserva el conjunto pictórico realizado para los capuchinos entre 1665 y 1670. Aparte de un programa iconográfico que hemos encontrado, reconstruimos el retablo de los capuchinos de acuerdo con la tipología de los retablos capuchinos de esa época, los retablos laterales, el ángel de la guarda y San Miguel en la parte superior. Así se vería ese conjunto de Murillo en la magnífica iglesia de los capuchinos, hoy desnuda y abandonada. Y no me extraña que en Sevilla la gloria, la fama y el culto a Murillo con estas maravillas expuestas en su época fuese verdaderamente desbordante y que tuviese un culto en vida como casi ningún otro pintor pudo tener a lo largo de la existencia. En una nave lateral estaban los tres retablos con tres pinturas. Repito, la estratagema de los capuchinos fue la siguiente. Enterados de que entraban los franceses en Sevilla en 1610 y avisados de que venían a robar las obras de Murillo, como así fue, pues realmente desmontaron los cuadros de la iglesia, los enrollaron, los metieron en tubos de plomo y los llevaron a Cádiz donde en una casa particular los enterraron en un jardín. Pasaron los años de los franceses y los cuadros volvieron a la iglesia de los capuchinos. Llegaron hasta 1836, llegó la desamortización y al museo. Pero solo gracias a esa estratagema de los capuchinos los cuadros pudieron salvarse y naturalmente hoy no estarían repartidos por distintos museos del mundo y sí, afortunadamente, están donde debía estar todo el patrimonio de Murillo en mayoría que es, lógicamente, el Museo de Sevilla. Descripciones antiguas nos dicen cómo era el convento, el retablo del convento de San Agustín pintado hace 1665, sobre todo con una bóveda que tenía, un arco toral arriba con angelotes que muestran y señalan atributos de San Agustín y concretamente las dos pinturas. Estas no se lo llevaron los franceses quizás porque son las más feas que hace Murillo en toda su vida y Murillo es difícil que haga algo feo. Son San Agustín con la Trinidad y San Agustín con la Virgen y el Niño. Pero bien, así sería el conjunto retablístico con la pintura del centro que era de Herrera y la de arriba también era de Herrera el viejo, según nos dicen las viejas crónicas. Así hay que imaginarse las pinturas y no de la forma fragmentada y aislada. Y otra, concretamente, estas pinturas que hoy día están en Zincinati, en Múnich, en Los Ángeles, una en Sevilla, pues estarían en torno al altar de Santo Tomás de Villanueva en el propio convento de San Agustín y, por supuesto, esto es una catequesis sobre la vida, milagros, grandeza de San Agustín y hoy separadas en distintos lugares del mundo apenas tienen trascendencia. Llegamos al Santa Santorum de Murillo que es el hospital de la Santa Caridad donde, pues es reconstruido para, sobre todo, los que no viven en Sevilla, pues que puedan tener una idea de cómo estuvieron colocados los cuadros, los cuadros que hoy, por fortuna, se conservan junto con los de Valdés Leal y, concretamente, decirles que esos cuadros que están arriba, sobre todo, los dos del centro, el Cristo resucitando, curando al paralítico en la piscina de Jerusalén y la liberación por el ángel de San Pedro, pues están en distintos museos del mundo, están en distintas galerías, están en Washington, están en Ottawa, están en Londres y están en San Petersburgo. Nada hablan de la maravillosa conjunción de todos ellos explicando lo que quería Miguel de Mañara para que los hermanos de la Santa Caridad pudiesen conseguir la salvación eterna. Y les dice claramente en un librito que escribe, que es el pequeño libro de la verdad, os salvaréis cuando hayáis practicado las obras de misericordia. Y por eso, manda pintar a Murillo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, liberar al preso, asistir a los enfermos, etcétera. Las obras de misericordia están hechas, pintadas por Murillo y mandadas pintar por Mañara, están hechas para recordar ese espléndido mensaje salvífico, conseguiréis la salvación si seis misericordiosos. Pues bien, de esta manera se reconstruye un lado, se reconstruye después, bien, hemos puesto un lado nada más. Hoy, por ejemplo, en el Museo Puskin de Moscú se conserva esta magnífica pintura del obispo Domonte con el altar de San Rafael. Dice que viene de un retablo de la Merced, el retablo, si era barroco y de esa época, sería así. De la moldurita que tiene hoy a este magnífico retablo que tuvo un origen es la enorme diferencia en la visión y en la conjunción de las pinturas. Lo mismo ocurre con esta maravillosa virgen con el niño que se conserva actualmente en el Museo de Liverpool. Se han hecho varias teorías de cómo podía estar en un retablo en la capilla del obispo Espínola. Yo creo que el retablito es este o si no es este muy parecido. Un banco, unas columnas salomónicas, un arco de trunfo donde arriba está el emblema de María. Este sería más o menos el camino para entender cómo sería la virgen del palacio alfobispal de Sevilla. Bien, esta es la virgen de los venerables que el inventario de los venerables dice que era de imitación de caraí con molduras en las esquinas y en los centros. Pues bien, esta es la pintura que evidentemente el interés que tiene es verla dónde estaba y dónde estaba colocada. Esta es una reconstrucción del refectorio de los venerables. ¿Por qué se coloca una pintura de este tipo? La virgen socorriendo a los sacerdotes puesto que los sacerdotes vienen aquí jubilados, enfermos, a morir, realmente a pasar los últimos años de su vida. La pintura venía a decirles que nunca les faltaría el auxilio del cielo, que siempre tenían tanto el pan de los ángeles, el pan de la comunión diaria, pero el pan para sustentarse en la vida cotidiana y esta pintura evidentemente en su lugar de origen, en un refectorio donde se come y donde se asegura la subsistencia diaria es el lugar donde tiene que estar y no hoy pues el Museo Budapest lógicamente donde la historia ha terminado conduciéndole. Bien, este es el retablo de la Inmaculada. Hoy día lo que hemos visto anteriormente el retablo que tiene en nuestros días es del siglo XVIII, las estructuras de madera del siglo XVIII y sin embargo los arcos, está tapando este arco donde se coloca evidentemente la Inmaculada de los Venerables con su marco. Yo no sé por qué Sur no se llevó el marco porque el marco es casi una exageración pero es tan bueno como la pintura, el marco es buenísimo, lo hemos visto antes muy de cerca. Bien, pues así sería con esa mesa de mármol que es la que se conserva y con unas pinturas, las de arriba evidentemente no son época de Murillo, Murillo había muerto cuando Luca lo ha dado la pinta pero la primera visión que la historia tuvo, la muy aproximada es esta que más o menos podemos ver y que evidentemente es una pintura magnífica que se defiende por sí sola, por su calidad pero que vista en su lugar de origen y con el montaje que la rodea pues reforzaba muchísimo más todo ese carácter inmaculadista todo ese carácter de pureza, de ternura y de amabilidad. Gracias a Finaldi esta imagen está sacada del catálogo de pinturas, hemos colocado el San Pedro como él nos ha mostrado ya y es una verdadera, el que podamos ver la pintura no terminaremos nunca de darle las gracias del esfuerzo que ha hecho en recuperarla porque ni don Diego Angulo ni yo mismo ni nadie salvo cuando han llegado aquí por Penebé había visto esta pintura por estar siempre en una colección particular que se negaba a ofrecerla. Llegamos a una, esto es el final creo, la última joya de Murillo que es uno de los cuadros más bellos y a mí por haber trabajado el Murillo el cielo me recompensase diciendo escojaste un cuadro que se lo vamos a regalar por un servidor escogería este cuadro. Creo que es lo más hermoso que el artista pinta a lo largo de toda su vida. Bien, esta pintura la hizo Murillo al final de su vida para el Marqués del Pedroso. Nosotros en un acto de erudición quizás demasiado fantástica hemos colocado arriba el escudo de armas del Marqués del Pedroso pero la hace para su capilla. Hace pocos días, hace quince días estuve en Londres, la busqué y parece que no la encontré porque está aquí en la exposición. Ah, que no. O sí, sí, o la estuve o pues no estaba puesta me parece. Había puesto una imagen una inmaculada de Valdés Leal muy bonita. Bueno, el hecho es que en suma esta preciosa obra joya hoy día de la Galería Nacional de Londres tendría una capilla en la capilla del Marqués del Pedroso con un retablo a la época en torno a 1680 que como vemos triplica y crea un énfasis, una potencia física y espiritual a la pintura verdaderamente extraordinaria. Pues bien, estas son las reconstrucciones que hemos colocado en el libro de Murillo que ayudan en cierto modo a recordar cómo fueron las obras en su origen. Y creo que esto es todo lo que os puedo señalar y os puedo comentar después de haber trabajado desde el 80 hasta el 2010 con bastante fidelidad al artista, fidelidad que él nunca me ha traicionado que siempre me ha recompensado con creces y que me ha permitido tener esta monografía que espero que todos puedan consultar y utilizar para la mejora de su conocimiento de este inmortal artista. Nada más a todos por su atención. Muchísimas gracias.